Música 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 Vámonos Vámonos ¡Vámonos! 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 Aquí a la playa Una sabe que viene A dar la cara A enseñar lo que tiene No hay excusas No valen disimulos Este es mi cuerpo Este es mi La lleva clara aquí La que está compleja Aquí es donde se ve La mujer de verdad Siéntete buena, buena Quédate más Y a todas las envidiosas Dile, échate pa' ya Me gusta usar bañadores Mis dos ojos Yo soy muy moderna Que tengan un buen escote Y me hagan bonita las piernas Yo no sé si tengo la M En la S O la X Y L Pero le pregunto a mi marido Y él me dice L Pero tole no hago Yo tole por ahí No trago Yo no hago tole Yo tole Yo trago Yo no hago tole Yo no hago tole Yo no hago tole Yo no soy tranquila ¿Qué pasa si te ven? Vos ahí viene tu malío Se acabó pa' mi el tole El otro día a la hora del café Vino vendiendo bañuelos Un senegalés Que el gallo más alto Que el gallo más fuerte Tenía bonito hasta los codos A mi marido le sacaba Más de 50 centímetros En todo Había pañuelos bonísimos El rojo, el naranja, el verde Pero todas las presentes Teníamos en el cerebro Desde el primer momento De quedarnos con el negro Ya está aquí mi famosísima Tortilla de pimiento Yo juego con pañonesa Que hay un corregimiento Porque hay un sol molido que no se puede aguantar Mira las fritas de palapa que yo traigo con los cruces La poqueta del cuchero, niño, no sé qué hay atrás A mi niño José Brian o los saque de los nubes Yo me traigo un pañete, yo paso de cocinar También traigo unos pañitos de mi mientito al azar Yo me traigo con islito, un poquito de shopper Yo me hejo que yo me aprecio mi shopper de palo Y a mi niño le traigo pollo Y ahora el niño lo quiere parado Blan, 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 blan Hablando de mi niño ¿Dónde está? Verá como lo coja Lo estoy viendo en el agua A mí que está la bandera roja Ven pa' allá Tío de la gran puta, niño que se mete el agua a tapar Ven pa' allá Ven pa' allá que hay mucho oleaje, vete niño que te va a joder Ven pa' allá Con el tiempo que me he llevado en la cocina guisando panas Ven pa' allá Ay, qué pena de esta comida que la voy a tener que tirar Me da pena de la mesa, me da pena del cazón Me da pena de mi tortillita, pena de mi chope de poc A mí me da mucha pena, pena Ven, no tendré que comer ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y yo estoy gorda De la pelea A la tarde la anguidece, yo también la anguideco No ve a la morriña que le entra después de comer Poquito a poco me voy yo quedando traspuesta Ahora una cabezadita es de agradecer La silla va pa' atrás, poquito a poco Y a mí se me va a ver corrando el coco Todos los problemas ahora los voy a olvidar La construcción del niño, la construcción del niño ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No me van, no me van, no me van! Hoy estamos aquí sin cuatro, tiene la luz ¡El derecho me da el circo de colores! ¡Ay, qué vela de niñato que se ponen en la murallita de atrás! No te dejan descansar Por los tristos de verano, la guitarrita y el compás Por la gloria de mi madre que me pone en marear ¡Cómo me harte! ¡Cómo me harte! ¡Cómo me harte que tienes tu cabrano! ¡Cómo me harte los voy a denunciar! Con un cigarro que se está fumando Que huele muy raro así como una especie de hierbabuena Y ese humingo me va entrando despacito Muy despacito, muy despacito Y yo me pongo que mufla, venga que mufla Venga que mufla, venga, 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 venga En verdad esos muchachos tampoco molestan tanto en la muralita de atrás Y ahora me voy a dar un bañito, porque son muy buenos para la circulación Eso te contrae todas las venas de tu cuerpo, y la sangre te corre derechita a derechita el corazón Es bueno para el trocín, es bueno para el rehumán, es que verdaderamente el agua de la playa es medicinal Porque tiene loco, magnesio, potasio, y yo leo el prospecto del agua salada Por los beneficios que tiene la salpa, yo no sé cómo hay gente que no se quiera bañar Lo que pasa es que el agua al entrar está de fría, una cuerda, una vida Hay que ir entrando así metiendo el pie poquito a vos, pa' poderse acostumbrar Pero hay que ser valiente y echarle mucho valor, y echarle voluntad Que más rato y tú y yo pasar, ah, mando, de golpe el sombrero, de golpe, de golpe, de golpe Ahora que estoy pensando, si yo no he hecho la dietión Yo me voy a bañar mi casa, que tengo mi termo, que mucho veo Ya el sol empieza a caer La gente ya se pone a recoger Ya empiezan a formarse conas en el lavapié Ya está contando las monedas de la papa Ya está fregando las neveras de la lata Un niño le correte a su madre porque no quiere lucharse Ni a la ventre Las camiones y los palomos se velean por un cacho de tortillas Tongo en ozo Este detector de metales Pi, 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 pi Ha encontrado un tornillo Tongo en ozo Ya se marchan las mujeres presumiendo Porque pueden de sus cuerpos morenitos Y los hombres ya se van con sus cachetes Es el colorado de esta barra y que te dejo todo el día en el chiquito. Ya cae la tarde, ya se va todo el mundo, no se escuchó el alma, ya no queda nadie. Y ahora yo me iría ahí. ¿Y ahora cuándo se está bien aquí? Y ahora cuándo se está bien aquí, 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 y ahora cuándo se está bien aquí. Gracias.